de organizaciones en terreno, sin la obligación, sino que solo hago mi trabajo, para efectivamente, como lo señala el profesor Carl Silva, es poder representar efectivamente lo que quiere la comunidad. Y ayer lo hablábamos, que no es un tema de discriminación, sino que es un tema de cómo se entargan estos proyectos, cómo hay un cierto grado de respeto entre las dos comunidades que se tienen que enfrentar, uno de los cuales están establecidos y otro los que tienen que llegar. ¿Cómo irían las políticas en general de este tipo de organización, que es de hecho para Chile no es menor mencionarlo, que ya es una organización privada, no tiene vínculo con el mundo religioso, si ustedes van a la página web y así lo señala el directorio. Yo, en lo particular, solo comentar que no es prohibitivo, como lo dice Alejandro, el tener una posición, porque yo también, la posición que tengo se la he dicho de cara a los vecinos, no por los medios locales, que en tu caso, el de La Batalla, que tú tienes una posición en la cual se publicó, sino que uno tiene una posición en virtud de que efectivamente estos votos no son solo de conciencia ni ideológicos, sino que efectivamente es lo que uno tiene que representar a los vecinos. Uno está aquí sentado no para el aplauso posterior cuando yo tal vez deje de hablar, sino que efectivamente cuando uno hace el trabajo en terreno, silencioso, tal vez no poniéndonos Facebook, sino que solo garantizando las confianzas de la gente que uno efectivamente, es el que representa la voz, no la voz discriminadora, sino que efectivamente la voz que busca respeto, porque allí lo que se me decía, nosotros no queremos discriminar a los más pobres que uno, sino que es la forma de cómo llegan los proyectos, donde por parte de Chupachiles, tal vez con un grado responsabilidad de nosotros, de poder, podríamos decir, unir a estos dos mundos. Porque yo te pregunto, o yo pregunto, nosotros hoy día tenemos la certeza, y no es para que tal vez, no estoy dirigiendo a ti Alejandro, para una réplica, sino que yo creo que efectivamente, cuando uno tiene una posición, y yo tranquilamente con mi conciencia, conozco el proyecto, recibí a Techo Partígue, he recibido a la gente del campamento, he ido a los vecinos, y ¿sabes la conclusión que tengo? Que tal vez nosotros, más que nosotros, este tipo de proyectos son, no quiero usar una palabra dura, pero estos proyectos son un negocio, un negocio con la pobreza. ¿Te fijas? Ese es el tema. Y va a quedar en acta, y de cara a la ciudadanía, que cuál es el acta, porque efectivamente, es que el seguimiento que hace Techo Pachile termina cuando entrega las llaves. No es un seguimiento desde el cual se pronuncia en relación a, efectivamente, no sé si los demás consejales recibieron Techo Pachile, pero ellos hablan de un seguimiento dentro de la empleabilidad, dentro de la escolaridad, dentro del microemprendimiento, pero se termina cuando se entrega las llaves. ¿Y saben por qué? Yo tengo una posición absolutamente clara porque estoy pensando también en los más pobres de nuestra comuna que van, efectivamente, antes de instalar el cierre perimetral, están discriminados, porque cualquier hecho de violencia que hay en el sector son flores del valle, cualquier hecho de, tal vez, de, podríamos decir, microbasurales, flores del valle. Ese es el problema de estos proyectos, que no tienen la visión de entregar y de juntar a los dos mundos. El que está instalado en el barrio y los que vienen o los que hay que acogerlo. Ese es el problema. Si no es un problema de discriminación, no es un problema de este más, porque el que tiene más o el que tiene menos, el que tiene más esfuerzo en construir, en pagar su casa, al que, en cierta forma, es la gratuidad. Si no es, efectivamente, el tema de que ellos, antes de llegar al lugar, ya están discriminados por, no por nosotros, no por nuestra votación a favor o el rechazo, sino que por la sociedad en sí, de que efectivamente, todo problema que se produzca van a ser señalados como la parte negativa. Además, otra pregunta, ¿este tipo de proyectos pensó en la escolaridad? No. ¿Pensó en el desplazamiento de los vecinos trabajadores? No. Entonces, yo creo que, vuelvo a repetir, estos proyectos tienen una mirada privada, no es una mirada social. Y por eso lo digo también sumamente claro. De hecho, los chiles no es una organización, hoy día, social, como nació en su época. Hoy día está absolutamente separada del mundo de la Iglesia Católica. Y por eso tengo la certeza y tengo la convicción que creo que uno, más allá de un voto conciencia político, es representar a los vecinos. Gracias.